Hola, muy buenos días. Hoy es jueves 3 de marzo del año 2022. Soy el señor Jesús María Enríquez, candidato a la Citril Curul de Paz, número 12, en el departamento de La Guajira, el departamento de El Cesar y Magdalena. Hoy me dirijo a ustedes para decirles que ya las elecciones están cerca. El próximo domingo 13 de marzo, las víctimas del conflicto, campesinos, poblaciones vulnerables, en los municipios PD de la Constitución de Paz, número 12, reitero, en el departamento de La Guajira, Cesar y Magdalena, Sierra Nevada, Santa Marta y Cerranía del Perijá, tienen que salir a votar. Procuren elegir el mejor perfil. A los candidatos honestos, aquellos que no estamos cuestionados, que no estamos siendo investigados por ningún ente de control, ni Fiscalía, ni Contraloría, ni Procuraduría. Aquellos que tenemos más de 20 años de nunca haber contratado con el Estado ni con la Alcaldía. Tengan mucho cuidado, sepan elegir ya. Las personas que tienen contrato con el Estado no pueden ser candidatos a la Citril de Paz. Si los eligen, esa Culur se va a perder. Las personas que hace 3, 4 años contrataron con las Alcaldías tampoco pueden ser candidatos ni candidatas. Me da pena, pero es así ya. Tengo que defender la Culur de Paz por las víctimas. Entonces, la mejor opción es Jesús María Enríquez, el de la Montañeta de la Sierra Nevada y 501. Tengan en cuenta eso, por favor. Se los digo de todo corazón ya. A las demás planchas, que somos 60 candidatos, los invito, que por favor sean honestos. Si se pueden retirar, retírense, porque han contratado con las Alcaldías, han contratado con el Gobierno, han sido funcionarios públicos con OPS, con contratos, y algunos están siendo investigados por Parapolítica. Bueno, ¿qué se puede hacer? Simplemente confiar en Dios para que tomen la mejor decisión. Jesús María Enríquez es la mejor decisión para ustedes y ustedes saben que es así. Víctimas del conflicto, sean conscientes. Víctimas del conflicto. Háganos por sus hijos. Voten por Jesús María Enríquez este domingo 13 de marzo. Marca con una X la Montañeta de la Sierra Nevada y con una X el 501 para que Jesús María Enríquez siga siendo su representante. Son más de 30.000 tutelas, más de 2.000 denuncias en contra de paramilitares y guerrilleros restableciendo los derechos de los desplazados. Yo soy Jesús María Enríquez, yo soy el congresista de las víctimas. Solicito al presidente Iván Duque que me garantice los derechos y se los garantice a los desplazados para que el congresista de los desplazados, Cámara de Representantes, sea un hombre honesto, un hombre de principio y de valores como es el suscrito de Jesús María Enríquez. Ustedes saben que es así. Bueno mi gente, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga, que Dios bendiga al departamento de La Guajira, a Cesar y a Maldalera, a los campesinos en la Sierra Nevada del Perijá y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ah, y algo muy claro, a los grupos armados que están revetinizando en la Sierra Nevada y el Perijá, a los desplazados se tendrán que ir. Con mi credencia los voy a sacar. Sean disidentes de la FARC del ELN o sean del clan del Golfo. O sean del clan, ese que se llama Ike Gaitanita de Colombia, tendrán que abandonar la Sierra Nevada y tendrán que abandonar la Sierra Nevada del Perijá. Es un desafío, es un reto. No más violencia, no más revetivación. Por los derechos de los desplazados, Jesús María Enrique, el representante de la Cámara.